Capítulo 5. La gran batalla. Por fin hemos terminado con esa zona abierta y ahora nos toca ver que hay aquí. Imagina cuánto les costaría hacer esto. Los artesanos, los ingenieros... Sí. Sí. Y su trabajo prevalece. Ellos están muertos. Quizá su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. Pues quizá. Pues quizá, claro, quizá. A ver, por aquí hay que bajar. Sí, ¿no? Eso parece. Se ha tirado por aquí. Ha saltado por aquí abajo, ¿no? Normalmente desde ahí podría tirarme. ¿Cómo llegar hasta la corona? ¿Te has traído el helicóptero? Están en casa. Carol, pues tocará trepar. Sí. Tocará trepar. Y no parece una subida fácil. Por aquí. Tírate, tírate. Vale. Podemos columpiarnos. Vale. Podemos columpiarnos. A ir hasta allí. Vale. Vamos a balancearnos para asegurar. Creo que llegaba, eh, pero... Así aseguramos. Ojo que hay tesoro. Creo que había tesoro por el otro lado. Porque esto parece el camino principal. Y parecía que se podía subir por el otro lado. Fotito para Instagram. Ojo, vamos a verlo. Ahí la tenemos la foto. Se hace bien, eh. Mola, mola mucho esto. Los paisajes al charte son... Son buenos, eh. Suelen ser muy buenos. Eh... Estoy volviendo aquí. No sé si con algún objetivo. Acabo de dar la vuelta a esto. Que pensaba que había un tesoro por aquí. No lo encuentro. Espérate. Amigo. Hay que engancharse allí, ¿no? Oh, espérate. Ahora hay que subir por aquí. Primero. Vamos allá. Ha vuelto a sonar como si hubiese un tesoro. Vale. Ha sonado esto a tope, vaya. Y desde aquí arriba, ¿qué hago? A ver. ¿Cómo se quita esto? Voy a quitarlo, tío. ¿Por qué? Activarlo bien. No. Vale, voy a desactivarla. Está muy bien que te suene para los tesoros y tal. Pero es que no tengo ni idea de dónde está. Tío. Le he dado por agarrarme, no jodas. Le he dado por agarrarme, tío. Al cuadrado. ¿Por aquí puedo subir? Sí. Vale. Vale. Ahora. Sí, nos vamos a acercar tanto que nos vamos a meter dentro. Vale. Nos hemos llegado. Nos hemos llegado. Nos hemos llegado a uno de ellos. Ojo. Uf. No es para nada seguro. Por cierto. Ya. ¿Crees que podrás llegar hasta aquí? Sí. Tú sigue. Ya te alcanzo. Le tengo que dar para adelante. Le estaba dando para la izquierda. Que es donde estaba apuntando la cámara, pero no. Tenía que darle por delante. Bueno. Ven. Detengo. Ya está bien. Yo me apaño. ¡Arriba! Ahí está. Solo porque lo has pedido, por favor. No lo he hecho. No era que la vez eliminaba a los tantos. Te pondrá a todos los que a la paz, así que cree que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegiría a los Coisada para Jaime? También es el señor de la buena suerte. A quien reces pidiendo éxito y transferir. Entiendo. Genial. Sí, genial. Vale. Eso estaba buscando. Es una única forma de cruzar. ¿Sí? ¿A dónde hay que cruzar? ¿Allí al frente? Estoy balanceando de momento. ¿Qué pasas bien? ¿Sabes que sí? Vale. Tengo que balancear más allá. Vale. Genial. Sí. Por favor, no más caídas. Divertido, ¿eh? Ha sido lo más loco que he hecho nunca. ¿Para bien o para mal? Pues... Buena pregunta esa. Supongo que para mal, ¿no? Porque estaba a punto de morir. No he querido saltar porque no sabía dónde tenía que saltar y pasaba de morir. ¿Eh? Vale. ¡No! ¡Ya está! Para que pueda subir, ¿no? Sí. Sí. Voy a tener que rodear. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Ah, andará cerca. Pero huevos es que están arriba. ¿Por qué? No tiene huevos para atrapar hasta tan alto. ¡Ja, ja! Pues... Pues no, la verdad es que... esta gente no suele venir por estos sitios. Hay que seguir subiendo. La verdad es que todas las zonas estas de escalada que... que hemos hecho, ¿no? Tanto con Nazan, como con Komaro, como con Chloe. Esto los enemigos no lo hacen nunca. Solo hacemos nosotros, tío. Descubrimos nosotros las cosas y después llegan aquí y se quieren agenciar de todo. Ve un sitio desde el que podemos balancearnos hasta la corona. Está un poco más adelante. ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Date prisa y trapa! ¡Me resbalo! Vale. ¡Pero no iba huleando! ¡Otra vez! ¡Uf, qué vistas, eh! ¡Ojo! ¡Vaya! Increíble. ¡Sí! ¿Y cómo salimos de aquí? Vale, que me tengo a favor Vale, me balanceo aquí Con el objetivo de llegar a Vale, me he agarrado en el último momento, no lo había visto Vale, y ahora aquí, eso sí, ya se veía bastante más claro Vale Ahora hay que seguir escalando Hay que seguir, hay que seguir, aquí podemos subir Pues sí, aquí está la entrada Que los persas tendrían un fundíbulo ¿Un fundíbulo? ¿No puedes decir catapulta como las personas normales? Un fundíbulo es un tipo de catapulta que dispara proyectiles más pesados como este a distancias más grandes Ya, ¿te enseñaron eso en el campo de entrenamiento? Lo miré en la Wikipedia, como las personas normales Vale, lo miré en Wikipedia, está bien Ahora vamos a bajar Increíble Nuestros viejos amigos Para Shurama y Ganesh Cuando los dioses hindúes no están luchando contra demonios, a veces pelean entre ellos Pues no es una pelea justa, Ganesh ni siquiera armada Supongo que las armas no le dan demasiado Tengo que agarrarla aquí Sigue bajando, entiendo Allí hay un tesoro Aquí hay un tesoro Bien Está bien encontrar alguno de vez en cuando Supongo Sigo bajando Creo que sí Nadie me dice lo contrario, así que yo voy a seguir bajando Eso sí Aquí ya Aquí nos hemos quedado No, pues tampoco se puede seguir bajando No, 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 hay que subir Hay que subir Y habrá que salir por aquí Ya Pues igual no Igual hay que engancharse y balancearse No sé El gancho de aquí está allá arriba Aquí está esa especie de puerta, bro Hostias No había visto yo esto Menos mal que nadie haya estado aquí en este lado Si no Yo no lo habría visto Sí Sin duda Anda, mira A ver si se gira Nada, fuego Vamos allá Qué bien Tener algo de luz Sí Efectivamente ya es demasiado tarde Nadie quiere ir por aquí Aquí arriba Ojo Qué demonios Dios Fue aquí Su última batalla Bueno No bastó para salvar su imperio No Pero A nosotras nos beneficia Vale, hay que continuar Por este camino de cadáveres Aquí está la entrada Nadine ¿Me ayudas con el colega? Claro Vamos, viejo amigo Eso es Vale, aquí me voy yo ya Permiso Lo siento Nos estaremos acercando Esperemos que más que estos tipos Sí No queremos acabar muertos aquí Por aquí Anda Eso ya es otra cosa ¿Qué es esto? Pues yo diría que alguna clase de cerradura para abrir Esa puerta Vale, a la izquierda tenemos a Shiva regalando a Parashurama el hacha Y a la derecha tenemos a Parashurama cortando el colmillo de Ganesh Espera ¿Con el hacha? Sí ¿La que Shiva, el padre de Ganesh, le dio a Parashurama? Sí Qué turbio Las familias Vamos a ver cómo abrimos esa puerta Buena pregunta Hay que hacer que coincidan Hay que hacer que coincidan las sombras, a lo mejor Vale, veis el hacha que hay que moverla Vale, habría que mirarlo desde este lado ¿Esta es la que mueve la parte de atrás del hacha? Hay que hacer que las hachas coincidan He parado un segundo porque estaban ahí O sea, estaban pitando con el coche A ver Esto lo que hace es A ver Lo incline Vale, no, no necesito que se incline Ah, no, no lo incline Lo que hace es moverlo en esa dirección, ¿no? Pero si yo muevo esto en esa dirección Ahí, ¿veis? Vale, lo que necesitamos es eso Que las sombras coincidan con el dibujo Digo yo Me parecería más lógico Entonces ahora habría que mover este de aquí ¿No? Y ahora en principio esto coincide Si no me equivoco esto coincide Claro, claro, claro Espérate, espérate Esto coincide pero ahora hay que hacer que coincida también el otro lado Y ya ahí sí que nos complicamos, ¿eh? Claramente Ahí sí que nos complicamos claramente Pedísimamente Porque esto necesitamos quitarlo de aquí Esto, esto, esto hay que moverlo Vale Y estos dos Hay que moverlos para acá ¿Vale? ¿Para qué? Para que ahora veis este coincide aquí al final Y coincide aquí al principio Bien Muy bien Vale Ahora tenemos al coleguita este Que necesitamos que esté al final Y al principio Este hay que moverlo ¿Veis? Entonces ahora coincide este Y solo quedaría mover este de aquí Este de aquí que necesitamos moverlo Y dejarlo en el centro, ¿no? Hay que dejarlo en el centro Para dejarlo en el centro vamos a necesitar una cosa Mover este de aquí Ponerlo aquí Y ahora moviendo a este Esto va a quedar en el centro Vale, ahora necesitamos mover este de aquí Movemos este Sacamos este Hasta el fondo Y devolvemos este de aquí atrás Ah, no, no, no No hacía falta volver este de aquí atrás Vale Hostia, me ha volado este Me ha volado este Y lo hemos sacado más o menos rápido Así que bien Bien, bien, bien Salah y el tigre Vamos a ver Parece ahí Allá vamos Sí En el encaje de una llave, ¿no? Crucemos los dedos ¿Y eso es todo? No sé No hagas que nos maten Eres un mormo ¿Lista? Cuidado Increíble Pero qué es Sifa Justo lo que pensaba yo ¿Racer? ¿Ros? Oh, no No, está bien Creo que estaremos bien ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? No lo sé Nada de esto tiene sentido Sí que lo tiene Los hoysalados Tienen dando vueltas Creo que tienes razón Fantástico No, escúchame Ganesh es el símbolo de Alevidu Y Siba Era el símbolo de Belur Que era la antigua La antigua capital Exacto Y Silri construyó esta ciudad espectacular Como objetivo maravilloso para los persas Para que olvidaran la antigua capital Toda la ciudad era un señuelo ¿Y si dejaron que la saquearan Para proteger a Belur Y su tesoro Me atrevería a decir Que el colmillo Nunca estuvo Aquí ¿Dónde está Belur? Oh, mierda Está claro que esto no tenía que pasar ¡Se suelta! ¡Agárrate! ¡Rápido! ¡Ojo que se lía! Vale, pues por este lado no vamos a subir Vale, vale, vale Bueno, interesantes conclusiones sin duda las que han sacado De que el colmillo nunca estuvo aquí De que esto era una ciudad Simplemente para que la saquearan No conseguí Igual no me estáis escuchando una mierda porque madre mía ¡Oh, mierda! ¡Riser! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Estás bien? ¿Cómo es que seguimos vivas? Por lento Y algo de suerte Oye Bien hecho, Sofía Bien hecho Chocala ¡Por Dios! ¡Qué coño horror! Siento vergüenza ajena ahora mismo Corrígeme si me equivoco, pero Aquí no había una catarrata enorme La había ¿Qué demonios es eso? Obreductos El agua se canaliza desde la cascada Increíble ¿Lo hemos hecho nosotras? Bueno Técnicamente he sido yo Creída Mira Lo siento si antes metí el dedo en la llaga Tranquila Tranquila Los dos os habríais llevado de maravilla Él también era un cabrón destarudo Nada de todo esto habrá pasado desapercibido, claro Deberíamos largarlos Bien visto Sígueme Muy bien El agua está canalizada hacia la puerta Así que sigamos el acueducto Sí Dependido Voy delante Ya Vale Que vaya delante mejor Así no que llegas camino Aunque bueno, esto de ir delante Sabéis que no suele borrar mucho Esto Va a durar más que un poco Pero bueno Me traba ahí adelante ¿Qué es esto, tío? No hay tiempo de jugar a Marco Polo ¿Qué? Nada Yo diría que se ha caído a brumósito Marco Polo Los soldados sabían que eran señuelos Puede Pero mira esto Se lo cogió de ese viejo Muy gilipones Ha resistido Esta gente aquí, tío Ya ¿Qué? ¿Y tu parmaquilla? ¿Pero qué? Joder Sí, también vale No sé He ido yo para la derecha Y ya lo había montado Nadie Que sube él, ¿no? Venga, venga Hola ¿Qué tal? Joder, ¿en serio, tío? Mira Los han visto Los han visto ¿No? Me han obligado, que me vayan Dios ¿Esas son? ¡El vehículo! ¡Corre! Joder ¡Vamos Vamos Vale, vale, vale No, que seguí me está dando Pensaba que estaba cubierto Vale, voy a recuperar un poco Oh, sube Vale A un cuyo tengo que ir a la torreta ¡Ojo al árbol! ¡Ojo! ¡Va, buenas! Hostia, la type esta mete Tiene bastante Otro rollo que cae Me voy tirando rápido No debiste cruzarte con el palco Eso aguanto solo a otro crack ¿Vamos por aquí? ¿Ahora desde atrás? ¿Qué? Ese es el inútil que veíamos antes que se había escondido Vale ¡Vámonos! 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 ¡Pero ya de ya! Hostia, tengo unos patos por aquí O sea, es que me han roto la cobertura, tío Me van a matar Me van a matar porque me han roto la cobertura Y porque no me he fijado en que esa mierda Era un barranco No, la verdad es que no me he fijado Que eso no me han roto la mierda, tío ¿Puedes subir más? Eh, no No, esto no va a subir más Esto es otro barranco, ¿ah? A ver, no puedo subir, ¿no? No tiene fin de ver Un poquito pesaditos los de la torreta, eh Un poquito pesaditos sí que son, ¿eh? Ahí, me echas a la mano Gracias Vámonos Vámonos, pero ya de ya ¡Vamos! ¡Vámonos! Venga, la crack A lo que pasa No, pero no venta ya Qué pesadito la torreta, eh Pesadito la torreta, ¿eh? Eso es un pedazo de canchino, ¿sabes? Pensaba que se iba a flotar Mata Pero cómo va yo también con la puerta Es que claro, aquí no te disparan Y tú puedes pirar Pero yo no me puedo pirar Vale Pesaditos con la torreta, ¿eh? Qué pesaditos Vamos Vamos A mí no creo que lleguen Al menos A mí no creo que lleguen Poco menos Pues no lo sé No lo sé No lo sé, pero vámonos Por aquí Aquí arriba Creo que hay un camino Sí Parece que hay un camino No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Yo antes de que me torture preferiría pudrirme en una cena Por ahí... Se puede pasar, ¿no? Se puede y se tiene que pasar porque no hay otro sitio. Hay una puerta aquí. Habrá que tirar ese muro. Ahí está el apoducto. ¿Y qué? ¿Y qué pretendes? Hay que salir por ahí. Es que si tenía intención de reventar ese muro, iba a sacar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.